Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, dale me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que vamos realizando. ¿De qué se va a tratar el video de hoy? Vamos a ver cómo podemos graficar una función polinómica, pero cuando ya esté factorizada. Este video me lo han pedido porque resulta que le está costando resolver esta clase de ejercicios. Bueno, me pidió por favor que le haga un ejemplo explicativo y ahí vamos con eso. Te cuento también que si querés te podés unir a las membresías del canal para tener importantes beneficios. Uno de los beneficios más importantes que vas a tener va a ser que vas a tener prioridad cuando tengas alguna consulta para hacerme. O también vas a tener prioridad si querés que realice algún video que te esté cotando o que quieras repasar. Dicho todo eso, vamos al video de hoy. Como reciente dije, vamos a graficar una función polinómica, pero cuando ya está factorizada. Este video lo vamos a hacer mediante este ejemplo. Te voy a estar explicando todos los pasos que vos necesitas saber y todos los conceptos necesarios para que puedas graficar cualquier clase de función polinómica que esté factorizada. Bien, dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es que una función polinómica, en este caso, ya está factorizada. Esta clase de ejercicios son los ejercicios más sencillos que te pueden dar para poder graficar una función factorizada. ¿Por qué? Porque normalmente lo que te dan es un polinomio. Vos lo tenés que factorizar, ya sea mediante los casos de factoreo o utilizando Gauss. Y te va a quedar de esta forma. Todos los factores multiplicando. ¿Para qué? Para poder graficar. Pero bueno, toda esa parte la obviamos. Si querés ver un ejercicio, cómo se desarrollaría, encontrando las raíces, factorizando y todo, te dejo la recomendación por si lo querés ver. ¿Bien? Bueno. Entonces, tenemos el polinomio factorizado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a encontrar las raíces o ceros de la función. Bueno, ¿y para qué vamos a encontrar los ceros o las raíces de este polinomio? Muy sencillo. Porque si vos graficás, cualquier gráfico que vos tengas, por ejemplo acá, ¿sí? Este gráfico, los ceros y las raíces, son los puntos que toca el eje X. ¿Bien? Entonces, esos van a ser puntos fundamentales para poder graficar esta clase de función. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a obtener? Muy sencillo. Vas a ver cada factor, ¿sí? Cuando se te hace cero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una multiplicación. Y una multiplicación, si yo tengo cualquier factor que es cero, todo, todo el polinomio me va a ser cero. No sé, vamos a suponer esto, mira. Yo tengo 5 por cero, ¿sí? ¿Cuánto es? Cero. Y si yo te hago 0 por 5, ¿cuánto es? Cero. O sea, que cualquier número que yo multiplique a cero, siempre me va a dar cero, ¿sí? Entonces, yo voy a ver qué número me va a ser cero cada factor de mi polinomio, ¿bien? Bueno, el primero es muy sencillo, ¿sí? Vamos a poner acá, X1. Vamos a poner las raíces, ¿sí? Va a ser cero. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el cero acá y elevado al cubo, siempre me va a dar cero. Y cero, si acá me da 5 y acá me da 4, por ejemplo, 0 por 5 por 4 me va a dar cero. ¿Bien? O sea que la primera raíz va a ser cero. Bien, vamos a encontrar la segunda raíz que va a pertenecer a este factor, ¿sí? Si yo lo busco a simple vista, ¿sí? Yo ya sé que el número que tengo que poner acá para que me dé cero este factor va a ser el menos 3. Porque menos 3 más 3 es cero, ¿sí? Bien, menos 3. Si vos no te das cuenta, ¿qué vas a hacer? X más 3 y lo igualas a cero para encontrar ese valor. Despejas y ahí encontraste la raíz, ¿bien? En el otro factor, ¿cuál va a ser? La otra raíz va a ser el 1, porque 1 menos 1 es cero, ¿bien? O sea que va a ser 1. Perfecto. Si a vos te están pidiendo que esto lo pongas como conjunto de raíces, es muy sencillo. Pones c sub cero, igual, ¿bien? Y vas a tener, vamos a ordenarlo, menos 3, cero y 1. Y esas son todas las raíces de este polinomio, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ver lo más importante y fundamental para poder graficar esta clase de ejercicio, que es el orden de multiplicidad, ¿bien? ¿Qué es el orden de multiplicidad? Es muy sencillo. Es la potencia a la que está elevada cada factor, ¿sí? Por ejemplo, mirá, en el primer factor tu orden de multiplicidad es 3. En el segundo factor el orden de multiplicidad es 2. Y en el tercer factor el orden de multiplicidad es 1. ¿Por qué? Porque no hay nada, ¿bien? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque mirá, te lo voy a poner acá si ya nos queda, ¿sí? Si el orden de multiplicidad es par, entonces cuando vos tengas una raíz, ¿sí? Tengas una raíz acá, cualquiera, ¿bien? Si es par, como por ejemplo va a pasar acá, ¿qué va a ser tu función? Tu función va a rebotar en ese punto. Es decir, en el eje X, cuando llega al eje X, va a rebotar. ¿Está bien? Rebota. No lo pasa al eje X. En cambio, si el orden de multiplicidad es impar, ¿sí? Es decir, 1, 3, 5, ¿sí? Lo que sea. ¿Bien? Vamos a poner el puntito acá. Vamos a poner que está la raíz. ¿Qué va a pasar en ese punto? En ese punto la función va a atravesar el eje X. Es decir, llega a este punto y lo atraviesa, ¿sí? Acuérdate, esto es X. Y esto es Y. X, Y. ¿Bien? Bueno, entonces, repetimos. Orden de multiplicidad par, en ese punto, ¿sí? Rebota. Orden de multiplicidad impar, en ese punto, pasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué orden de multiplicidad tiene cada factor que nosotros encontramos. Mirá. El primer factor, que era el 0. Orden de multiplicidad 3, o sea que es impar. Multiplicidad impar. Si nosotros le hacemos caso a esto, en ese punto, ¿qué va a hacer? Va a pasar. En el menos 3, tu orden de multiplicidad es 2. Es par, ¿sí? O sea que la multiplicidad va a ser par. Y en ese punto va a rebotar. ¿Bien? Y, por último, en el último factor, orden de multiplicidad es impar, porque hay un 1. O sea que va a rebotar. Multiplicidad impar. Bien. Perfecto. Ya estamos para empezar a poder graficar. Vamos a hacer los ejes para poder graficar. Bien. Ya graficamos el sistema de ejes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar las tres raíces que nosotros encontramos, ¿sí? La primera raíz va a estar en 0. ¿Cuál es el 0? Es el punto este. ¿Está bien? La segunda raíz va a ser en menos 3. Va a ser el punto este. Y la otra raíz va a ser en 1. Acuérdate que siempre es sobre el eje X. ¿Bien? Bueno. Y ahora acá tenemos que hacer un paráctipo y tenemos que prestar mucha atención, ¿sí? Fíjate, mirá. En el 0, tu orden de multiplicidad va a ser impar. Es decir, que en este punto, ¿sí? Vamos a hacerlo con este colorcito. En este punto va a pasar. Pero vos no sabés si va a pasar de esta manera o va a pasar de esta manera. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que buscar un valor para poder ver si su imagen es positiva o negativa, ¿sí? No importa el valor que vos quieras. Cualquiera. El que a vos te resulte más fácil, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tomar, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el menos 1, ¿sí? Porque está entre estas dos raíces para ver si la función es creciente o decreciente. Entonces, ¿qué hago? El valor que yo elijo, vamos a ponerlo así, mirá. Ahí, menos 1. Lo voy a reemplazar en la función, ¿sí? Entonces, solamente me importan los signos. No me importa cuánto va a dar, ¿bien? Fíjate, menos 1 nos queda. Menos 1 al cubo. ¿Bien? Menos 1 al cubo es menos 1. Listo, ya sé que esto es negativo. ¿Estamos? Vamos con el otro. Me va a quedar. Menos 1 más 3, todo elevado al cuadrado. Menos 1 más 3 me queda 2. Elevado al cuadrado me queda positivo. ¿Bien? Vamos con el otro. Menos 1. Menos 1, todo elevado a lo 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Elevado a lo 1, menos 2. O sea que esto es negativo. ¿Bien? ¿Qué hago ahora? Hago la regla de los signos. Menos por más, me queda menos. Resultado, que es negativo. Por menos, me queda positivo. ¿Sí? O sea que yo ya sé que el 1 va a tener sus imágenes positivas. La función viene de arriba. ¿Está bien? Eso lo vas a hacer siempre y cuando tengas un factor que sea cero. Si no, vamos a suponer que vos tenés un polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, x más 1 por x menos 3. Y querés encontrar la ordenada al origen, que es el punto donde toca el eje y. ¿Qué vas a hacer? Vas a reemplazar a x por 0. O sea que esto te va a quedar. Vamos a hacerlo así, mira. Más 1 por menos 3. Vamos a poner, en vez de x, vamos a poner el 0. ¿Sí? O sea que te queda 0 más 1. 1 por 0 menos 3, menos 3. 1 por menos 3 te queda menos 3. O sea que vos ya sabés que este valor en menos 3 toca al eje y. Entonces, a partir de ahí vas a realizar la gráfica. En el próximo video voy a hacer un video explicando esto. ¿Está bien? Bueno, eso es a modo de comentario. Vamos con el ejercicio que nosotros tenemos propuesto. Bueno, comencemos entonces a graficar. Fíjate, ya sé que esta parte, sus imágenes son positivas. O sea que la función va a venir así. ¿Bien? Va a llegar al 0. Acordate que acá hay un 0. Que es el 0, este mi raíz. ¿Sí? ¿Qué orden de multiplicidad tiene? Tiene impar. Entonces, si tiene impar, va a pasar. ¿Sí? Y en algún momento va a tener que volver. ¿Para qué? Para pasar por el 1. Que es mi otra raíz. ¿Sí? ¿Y qué orden de multiplicidad tiene? También impar. Por lo tanto, yo ya sé que pasa. ¿Bien? Ya hice para este lado. Ahora vamos a hacer para el otro. Llego al menos 3. ¿Sí? El menos 3. Me fijo. ¿Qué orden de multiplicidad tiene? El menos 3 tiene orden de multiplicidad par. Entonces, si tiene par, ¿qué hace? Rebota. Por lo tanto, la gráfica va a ser algo así. ¿Sí? Acordate que estamos graficando en forma aproximada. ¿Bien? Bueno. Y por último, por último, si te lo piden, vamos a sacar conjunto de positividad y negatividad. ¿Bien? Bueno, vamos a sacar por último el conjunto de positividad. ¿Sí? Conjunto de positividad y el de negatividad. ¿Bien? Bueno. Entonces. Vamos a ver qué pasa con esta función, con el conjunto de positividad. Mira. El conjunto de positividad, ¿qué te decía? Que eran todos los valores de X que tenían imágenes positivas. Es decir. Mirá. Te lo voy a hacer con color. ¿Qué partecita va a ser? Va a ser esta partecita. Que es positiva porque está arriba del eje. Esta partecita. Esta partecita. Y esta partecita. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos que escribir acá. Siempre con respecto al eje X. Entonces. Fíjate lo siguiente. Comienza. Desde el menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta el menos 3. ¿Bien? Unido. El menos 3. ¿Hasta cuánto? Hasta el 0. Unido. Desde el 1 hasta el más infinito. ¿Bien? Y acá. Te tengo que explicar algo. ¿Por qué? Hace el saltito este entre el menos 3 y el menos 3. ¿Sí? Porque vos fíjate que en el menos 3 es una raíz. No es ni positivo ni negativo. Está en el eje. ¿Sí? Entonces yo tengo que obviar ese valor. Ese valor no lo puedo tomar. ¿Sí? Porque te vuelvo a repetir. No es ni positivo ni negativo. Está sobre el eje. Por eso hacemos. ¿Sí? Por eso hacemos este saltito y le ponemos paréntesis. ¿Bien? Bueno. Y ahora vamos al conjunto de negatividad. Que vendría a ser lo que me quedó acá en verde. ¿De dónde sería? Sería del 0 hasta el 1. ¿Bien? Si el video te sirvió, dale me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.